bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo estamos hablando que el dominicano eli de la cruz es una de las campañas que más promete es la zafra 2024 hemos hablado que el y de la cruz es pieza fundamental para la organización de los rojos de cincinnati de una manera u otra aparte de todas las proyecciones que tiene el y de la cruz tiene que demostrar a tiempo hábil y lo está haciendo en esta campaña 2024 hemos visto en los spin train es el y de la cruz demostró realmente de que está hecho y de una manera u otra lo vive haciendo y en esta ocasión el y de la cruz aparte de todo el poder que le rompe a él en lo que es el mejor béisbol del mundo aparte del gran brazo que tiene el y de la cruz aparte de la gran defensa una de sus armas más potentes es la velocidad y en esta ocasión vimos en el y de la cruz totalmente confortable con lo que es la velocidad que tiene y aportándole al equipo de los rojos de cincinnati el aporte del y de la cruz a la causa de cincinnati rep va más allá de lo que puede hacer con el madero su capacidad eléctrica y velocidad para correr las almohadillas le ha brindado un plus a su equipo el cual ha comenzado de una buena manera en la temporada 2024 de mlb los rojos de cincinnati han ganado cinco de sus nueve compromisos y en mucho tiene que ver el valor del joven pelotero dominicano a sus 22 años transita su segunda campaña en las grandes lillas buscando consolidarse dentro de la plantilla sus números en los primeros acotejos exhiben su variedad de recursos para anotar con sus seis registradas tres impulsadas cinco robos de bases y ocho hits por lo que es la cocoa el y de la cruz su primer turno lo consumió en la parte baja del segundo capítulo allí le tocó pararse en la caja de bateo para recibir los envíos del abridor aaron ash quien sacó el cero en el inning inicial además de que había puesto un out en el primer al batear en lo que es dicha entrada señores de intermedio con uno de las pizarras y cuenta de uno y dos enlazados con una roleta por tercera gracias a su velocidad forzó al ante el salista yo de ortiz a tirar de forma apresurada a primera como consecuencia lanzamiento salió despiado y esto le permitió a él y de la cruz llegar a la intermedia inmediatamente santiago espinal bateando aprovechó para tomar la antesala en lo que fue su tercer robo de la campaña el propio espinal y un rolling por tercera que trajo a de la cruz desde esa misma almohadilla de estas maneras cincinnati tomó la delantera en la pizarra y se puso una carrera por cero señores el y de la cruz de inmediato se fue para la jocoma haciendo lo propio en este partido además el y de la cruz exhibiendo todo lo que tiene que demostrar en esta campaña 2024 por parte de la cocoa el y de la cruz y el y de la cruz no se cansó para nada se crecía parte de conllevar lo que es los rojos de cincinnati a irse a la delantera amigo que le de la cruz sigue aportando señores que aparte de eso no se contuvo y el madero lo puso a sonar en lo que fue la entrada número 5 baja de lo que es el partido y fue que se enfrentó al lanzador porque es el partido 8 a 3 por parte de él y de la cruz un conteo de 3 y 2 el y de la cruz sigue conllevando lo que es el madero y consolidándose las grandes ligas un picheo 94 millas por hora el y de la cruz le dio por todo el jardín central señores le dio allá a lo que fue el paredón del centro civil por parte de él y de la cruz dando un ron solitario por lo que es la cocoa el y de la cruz independientemente el y de la cruz y exhibiendo todo el arsenal que tiene señores de lo que es la herramienta que tiene todas las herramientas el y de la cruz para un novato en las grandes ligas para su ron el american ballpark el estadio se quiere caer el y de la cruz se sigue consolidando lo que es el mejor béisbol del mundo de las grandes ligas el dominicano señores le dio a la esférica por todo el centro field los expertos pronostican de que el y de la cruz puede dar más de 25 vuela cerca en lo que es su llegada en las grandes ligas aunque tuvo un pequeño slow en lo que fue en la temporada 2023 de la mayor list en esta ocasión el y de la cruz está más sólido que nunca tras señores practicar su bateo y su posición en lo que es el home play con juan soto déjame en los comentarios que tú piensas de todas estas entradas de el y de la cruz pero antes de suscríbete y comparte comenta da like para seguir creciendo moruda dale no le pare